No nos gustó, más allá que el Ejecutivo, el Intendente, el dueño de poner, sacar, armar el gabinete como quiera, creo que las formas no fueron las mejores. Y nunca hay que perder el respeto, la humildad. Nosotros estamos coyunturalmente ocupando un cargo público, después seguimos siendo vecinos. Es una provincia chica, nos conocemos todos, creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y sobre todo destacando el trabajo de funcionarios. Con Matías nos pasó algo parecido también el año pasado, funcionarios que dejaron todo por el municipio, que son honestos, que me parece que merecen una reivindicación. Tienen un componente muy mediático parece la cuestión y te pregunto si en estos diálogos con el Intendente aprovechaba bajar tensiones también. Sí, coincidimos también que no fue de la mejor manera, de hecho ahora también vamos a tener una reunión con el Intendente, en un momento donde estamos bien, porque la verdad que en la provincia estamos trabajando de manera mancomunada, hace poco estuve el 28 de julio con la Intendenta gestionando en conjunto con ENACOM para tener más conectividad, logramos que llegue la fibra óptica, tenemos que sentarnos para hablar de esas cosas, de lo importante, la verdad que el resto son pavadas y tenemos que enfocarnos en la gestión, en ayudar a la gente. Los dime y direte no sirven y me parece que no tenemos margen ni tiempo para estar perdiendo en esas pavadas.